La Organización Mundial de la Salud conmemoró este viernes el 40 aniversario de la erradicación de la viruela, la única enfermedad humana que ha sido eliminada y que asoló a la humanidad durante al menos 3.000 años. El fin de la enfermedad ocurrió el 9 de diciembre de 1979, sin embargo, fue hasta mayo de 1980 cuando la Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente que el mundo y todos sus habitantes se habían liberado de la viruela. Hasta su erradicación, la viruela azotó a la humanidad durante al menos 3.000 años y solo en el siglo XX acabó con la vida de 300 millones de personas. El último brote endémico de viruela se declaró y contuvo rápidamente en Somalia en 1977. En un comunicado, la OMS detalló que con el programa de erradicación de la viruela se obtuvieron instrumentos y conocimientos sobre la vigilancia de la morbilidad, los beneficios de la vacunación en anillo y la importancia de la promoción de la salud en la lucha contra otras enfermedades. Además, sirvió para establecer las bases de programas nacionales de inmunización que ayudaron a consolidar el establecimiento de la atención primaria de salud en muchos países y a trabajar por una cobertura sanitaria universal. Esta celebración marcó el inicio de una campaña de un año en que la OMS sensibilizará sobre la necesidad de seguir luchando contra la poliomelitis y otras enfermedades y de aumentar las inversiones en seguridad sanitaria mundial.